Hola amigos, en este vídeo les voy a mostrar cuáles son las 5 mejores alternativas a AdSense que hay actualmente. Empresas con las que pueden monetizar su blog o página web de forma sencilla, que pueden utilizar tanto quien haya sido baneado de AdSense, como quien quiera probar formatos de publicidad y banners diferentes, que AdSense no tiene. En la descripción del vídeo pueden encontrar también los links de cada empresa para registrarse, y más información sobre cada una de ellas. Comencemos. La primera empresa de la lista es AdSense. Una conocida alternativa a AdSense que podemos usar para ganar dinero con cualquier blog o sitio web. El modelo de pago de sus campañas es mediante pago por impresión, pago por click, y pago por conversiones. Esta empresa tiene muchos formatos disponibles, como banners, publicidad en ventanas emergentes y publicidad a pantalla completa. Una muy buena alternativa a AdSense. Otra interesante opción es AdBot. Esta empresa es perfecta para ganar dinero con páginas de descargas y películas o vídeos online. Una temática que AdSense no admite. Además, dispone de muchos tipos de banners y formatos de publicidad, como ventanas emergentes, o publicidad para vídeos. Si su página es de este tipo de temática se la recomiendo probar. Continuamos la lista de alternativas a AdSense con PopMyAds. Una plataforma de monetización especializada en la publicidad Popander, o lo que es lo mismo, mediante ventanas emergentes. Todas sus campañas son en CPM, pago por impresión. Una empresa muy rentable para todo tipo de páginas que acepta tráfico de todo el mundo y que podemos combinar con otras empresas, para que nos genere más ingresos. La siguiente empresa de nuestro top es AdNow. Una interesante plataforma especializada en la publicidad nativa. Un tipo de publicidad web que muestra anuncios relacionados con la temática de nuestra página. Sus campañas son en CPC, pago por clic, ganando dinero con cada clic que hagan los visitantes en los anuncios. En la descripción del vídeo pueden encontrar información detallada sobre cómo sacar un mejor rendimiento a esta empresa. Por último, nuestro top de la lista es PopAx. Una plataforma especializada en la publicidad Popander. Considerada una de las mejores alternativas a AdSense por muchos usuarios. PopAx dispone de campañas muy bien pagadas en CPM para todos los países, aceptando además casi todo tipo de blogs y páginas web. También la podemos combinar con banners y otras publicidades de otras empresas para que nuestra página nos genere aún más ingresos. Hasta aquí llega nuestro top 5 de mejores alternativas a AdSense para monetizar una página web. Esperamos que les sea útil. Recuerden que en la información del vídeo pueden encontrar los links para registrarse y enlaces con más información detallada sobre estas recomendables empresas.